para realizar, y a los viceministros presentes, para realizar la foto oficial, ya que nos han hecho una solicitud de una nueva foto. Ok, les agradecemos a todos ir pasando a la parte superior del escenario para volver a tomar la foto oficial. Mientras va ingresando el resto de los participantes, vamos adelantando esta segunda fotografía. Ahora, solicitamos al equipo y al personal de protocolo acompañar a las autoridades, a los invitados internacionales, para poder hacer la fotografía. Gracias. 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 etwas. Gracias. Gracias. Muy bien, damas y caballeros, continuamos entonces con nuestras actividades, nuestras plenarias y conferencias como parte del primer módulo del Congreso, Autodeterminación de los Pueblos e Independencia Tecnológica. La siguiente conferencia, invitamos a las personas que aún se encuentran de pie, por favor, ir tomando asiento. Para poder continuar. La siguiente conferencia se titula, Desarrollo de Aplicaciones Seguras y Soberanas, dictada por Eudis Serpa, profesional de tecnologías de información con más de 20 años de experiencia en administración de sistema y consultoría, de los cuales ha dedicado 14 a ello. También a la seguridad de la información y se ha desempeñado como analista de informática, consultor senior de seguridad de información freelance, analista de administración de servicios de información, además especialista de administración de servicios de información, coordinador de tecnologías de información y arquitecto de soluciones de la Gerencia de Arquitectura e Ingeniería de CAN-TV. Actualmente es coordinador de seguridad de información de la unidad de transformación digital del Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología. Vamos a darle un fuerte aplauso a Eudis Serpa. Muy buenos días. En principio, quiero agradecer a la señora Ministra Gavila Jiménez y al Vice Ministro Raúl Hernández por este espacio. También quiero dar un caluroso saludo a los invitados internacionales, a los presidentes de instituciones, autoridades de la Fuerza Armada presentes, autoridades de instituciones gubernamentales, todas, y el digno público presente. Esta no es la mía. Bueno, voy a aprovechar este espacio para agradecer al público presente, y bueno, para comentar que la charla de hoy tiene un cariz que espero que no sea cáustico para los presentes, a razón de que vamos a hacer ciertas observaciones que pudiesen interpretarse como prejuicio de generación o como una crítica a la juventud emergente en lo concerniente al desarrollo. Por el contrario, el objeto de esta presentación es optimista porque el fin último es empoderar a los desarrolladores emergentes para que apliquen las prácticas de seguridad e información modernas. Bien. Ok. La verdad es que estamos en un momento único, y eso las autoridades presentes y los gerentes en general pueden dar testimonio de ello, porque es un momento en el que estamos trabajando cinco generaciones juntas. Cinco generaciones que tienen un perfil, unos imperativos éticos, unos imperativos morales, y un perfil distinto. Sin embargo, están todos en la misma oficina. Tenemos a la generación, la generación que tiene varios nombres, que llamamos a fines de esta presentación veterano, que son los padres de los baby boomers. Todavía existen y todavía están en nuestras instituciones personas y autoridades, sobre todo, presidentes de institución que están en este rango etario. También tenemos en la oficina a nuestros profesores y padres, los baby boomers, que están en un rango etario. Son la generación que nació después de la Segunda Guerra Mundial, entre 1946 y 1965. Normalmente, en este caso, tienen cargos de líderes, de institución. Y tenemos a la población mayoritaria que se divide, se desagrega entre la generación X, la generación millennial, e incluso los centennials, que ya tienen 23 años, están en la oficina. Toda esta pletora de funcionarios y de trabajadores en empresas tienen culturas distintas y idiosincrasias distintas, por temas que no vamos a profundizar mucho acá. Pero, por ejemplo, tenemos que los baby boomers y los veteranos comparten la valoración por la estabilidad, la estabilidad laboral. Son personas que, como en mi caso, que estoy en la generación X, siempre se refieren a sus años de ejercicio y los llevan con orgullo. ¿Me explico? Este es un paradigma totalmente distinto a el de la generación Y y el de la generación Z, que valoran mejor la calidad de vida y que en todo momento están moviéndose y emprendiendo. Nos podemos extender, yo no tengo tiempo como para extenderme con este análisis sociológico, pero sí quiero comenzar a precisar cosas que tienen en común estas cinco generaciones. Por ejemplo, no programan igual. Estas generaciones no programan igual. Si ven el código, a las personas que les guste codificar y que tengan la mejor tecnología, se darán cuenta que la generación tradicional que programa, ellos estuvieron con las máquinas, con las tarjetas perforadas, los baby boomers, que son nuestros profesores, e incluso la generación X, tienen la característica de que son orgullosos. Es decir, se tardan un poco más en hacer el código, pero escriben sus propias librerías y funciones. Son el tipo de personas y el tipo de profesores que para ellos el término reutilización de código significa copiarse y que si no hubiese visto a nosotros la generación X en la universidad reutilizar código nos hubiesen reprobado. Sí lo hicimos, pero lo hicimos escondido. Bien, mientras que tenemos a la generación millennial y a la generación Z, ellos sí creen en la reutilización de código, un término que se inventó ya en la época de la programación orientada de gestos, o sea, en la época de los años finales de los 80 y los 90 cuando aparece, pero que lo han llevado a extremos que vamos a describir más adelante. La generación Z y los millennial tienen en común, no son idénticos, la mayoría de la fuerza laboral mundial que ya está en el 40% es millennial. Ya tenemos presidentes millennial, presidentes de Estado, presidentes de instituciones, pero son muy afines con la generación más joven, la Z, en lo concerniente a que son pragmáticos y orientados a resultados rápidos. De dónde emerge un mantra peligrosísimo que es, ¿por qué voy a reinventar la rueda? Si ya el código está hecho, ¿por qué lo voy a comenzar a hacer de nuevo? ¿Por qué voy a desviar el cronograma que tengo pautado? Yo mejor busco el código en otro lado, lo pego, lo reutilizo y doy un resultado que mientras que una generación X, un boomer, se hubiese tardado un mes y medio en hacer un sistema, yo puedo hacerlo en una semana, en un sprint. ¿Bien? Entonces, bueno, reutilicemos código, es el mantra pernicioso al cual estamos haciendo una constructiva observación. Y, bueno, tenemos las fuentes bien conocidas para reutilizar ese código, o Stack Overflow, GitHub, etc. Bien, pero hay un hecho bien peligroso, que es una mala praxis de arquitectura, que ya no estamos reutilizando código, sencillamente no estamos yendo a las páginas y copiando el código y pegándolo y adaptándolo en este enfoque donde los desarrolladores realmente, y expuse, si suena crudo, están funcionando más que como desarrolladores de software, como orquestadores e integradores del código de terceros. Eso funciona, y si somos pragmáticos, al final da un resultado deseado, pero es peligroso. ¿Por qué es peligroso? Porque, fíjense, el título de esta presentación es desarrollo de software seguro y soberano. El desarrollo de software seguro es posible a través de prácticas bien conocidas, pero que sea soberano implica, tiene otros agregados, como por ejemplo, que el código esté en nuestras premisas, en nuestros predios, en nuestros servidores, en nuestra nube, no que esté en otro país, en otro CDN, donde a ese código le aplican políticas y leyes que lo hacen susceptible de ser modificado o leído cuando yo el código lo estoy ejecutando como un proyecto nacional. Tenemos una arquitectura bien común, donde ese dominio .gov.be ingesta las fuentes que está utilizando desde el sitio fonts.google.com. Las hojas de estilo las está ingestando desde bootstrap.cdn.com. Las imágenes desde Akamai. Pero es que no solamente eso. También está agarrando parte de la lógica de negocio. Hola, hola, hola. Gracias. Está agarrando parte de la lógica de negocio, que es el JavaScript, que tiene unas funcionalidades X, y que ese JavaScript puede ser el núcleo, como hemos llegado a ver, de la aplicación. No solo estamos copiando código, estamos invocando código desde otro país, con todas las implicaciones para la gobernanza del flujo del dato que esto pueda tener. Esto tiene implicaciones legales, señores. Hay sistemas que se pueden detener sencillamente porque ocurre que, como la semana antes pasada, Hostinger quiso dejar de trabajar con Venezuela. Entonces, en ese momento se detiene la aplicación y hay un oscuro silencio. Y es porque estamos llevando a cabo prácticas peligrosas. Bien, entonces, otro aspecto negativo de ese tipo de arquitectura, donde yo lo que estoy es orquestando código de terceros, indistintamente si hay código mío, eso no importa, sigue siendo práctica, es que tenemos que configurar los servidores web de una manera que permitimos que otros sitios, naturalmente, como les explicaba, se comuniquen directamente, no vía API con clave, sino directamente con mi servidor. Y lo hacen susceptible de unos ataques que se llaman ataques de inyección de código. De tal forma que si alguien está buscando, y lo hemos visto repetidamente en nuestra praxis, está buscando, cuando leemos el código, llamar a diversas fuentes, sencillamente comete un error que es poner un asterisco dentro de mis fuentes confiables, eso funciona como un comodín, o como una wildcard, como le dicen los desarrolladores, y ahora cualquier sitio se comunica con el mío. E inclusive uno pernicioso puede inyectarme código. Y nos abrimos a varios tipos de ataques, como el cross-site scripting. Bien, entonces, inocentemente un tercero llega a mi sitio dominio.gov.be, pero está ingestando código pernicioso de un tercer sitio, porque por razones de pragmatismo, por razones normalmente estéticos, alguien dejó la puerta abierta para que pusieran ese código ahí. Bien, y fíjense, no solamente esta práctica tan manida nos ha llevado a usar las fuentes nada más y a usar las hojas de estilo de cascada. No, estamos poniendo el código de la que es la lógica de negocio, el código funcional dentro de script que estamos invocando. Inclusive, si nos los traemos, hay código que no es nuestro. Bueno, en una práctica reciente, hace cerca de un año, nos percatamos que un bloque de código estaba utilizando contenido mixto. Esto es que estaba haciendo llamadas HTTP y llamadas HTTPS. Es por todos bien conocidos que el protocolo HTTP es inseguro, porque no cifra el tráfico. Y lo único que hicimos fue que le dijimos al desarrollador, para todo el sistema, mira, tienes que modificar esto, mitigar esta falla, porque me está dando un error, estoy detectando una vulnerabilidad de contenido mixto, es decir, tengo código seguro e inseguro dentro de la misma página. Bueno, el desarrollador lo que me contestó es que él no podía modificar ese código, porque si modificaba ese código, se dañaba la aplicación completa y había que tenerlo allí. Estamos hablando de una aplicación importante, gracias a Dios no era de Estado, era una aplicación de un tercero. Pero fíjense, imagínense el nivel de tener una emergencia y que alguien te confiese en ese momento, mira, el código no es mío, estamos perdidos, tenemos que hacer el sistema otra vez. Bien, y amablemente el viceministro Raúl Hernández introducía los términos vulnerabilidad y hablaba de la bala de datos de vulnerabilidades. Y queremos entonces hablarles específicamente, bueno, de que nuestros desarrolladores, cuando digo nuestros no estoy hablando de los desarrolladores de gobierno o los desarrolladores de la empresa privada, estoy hablando de los desarrolladores de las generaciones nuevas que no tienen, no ven mal este tipo de prácticas con las cuales hemos sido permisivos, están haciendo, están tomando decisiones de seguridad por arquitectura, porque normalmente, el otro día tenía oportunidad de ver una presentación muy buena de una institución muy respetable que nos explicaba cuál es el flujo del proceso de levantamiento de requerimientos de software y la entrega al departamento de desarrollo para su desarrollo. Sin embargo, después de que ese departamento le entrega al desarrollador el código para que lo desarrolle, le da todos los poderes, le da poderes de superusuario. Lo deja que agarre cada una de las herramientas que él crea necesarias, a veces inclusive que seleccione el lenguaje en que va a programar. Lo único importante es el resultado final, que la aplicación funcione, no que sea segura. Entonces, nos conseguimos cada vez con más prácticas de que los usuarios, o sea, los desarrolladores, están seleccionando por cuestiones de estética, por cuestiones funcionales, librerías vulnerables a priori. Es decir, que cuando el sistema comienza a ser desarrollado, ya es un sistema, como en este caso, que tiene una versión de un software de JavaScript que se llama NestGS, en la versión 144020, tiene una vulnerabilidad severa, alta, que es susceptible de un ataque de negación de servicios, como explicó el viceministro anteriormente. Entonces, ese joven, ese desarrollador, está poniendo no solamente en peligro la integridad del software institucional o del software empresarial, sino que se está poniendo también en riesgo. Porque luego de una auditoría, pudiese ser acusado de que puso deliberadamente una debilidad en el sistema, como explicaban anteriormente. Vemos cada vez, con más preocupación, que estas librerías, que como ustedes ven, o sea, tienen la nomenclatura de nombre 2018-2040, el caso de Boost Transversion, son librerías del 2018 y todavía las están utilizando los desarrolladores. ¿Por qué? Porque son bonitas. ¿Por qué? Porque cumplen con la función. Pero estamos poniéndoles vulnerabilidades, antes de programar nada, al sistema de categoría alta, media, y susceptibles ataques, por ejemplo, susceptibles ataques de DOS, de Nyalo Service o de Cross-Site Scripting. Yo siempre, cuando hablo con los desarrolladores, tengo una analogía, que ya es una analogía de la generación X o de la generación Baby Boomer, que son analogías de Star Wars. En el caso hay una película de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias, que se llama Rogue One, donde un diseñador de la estrella de la muerte, que es la gran arma del imperio, descontento y que no era parte del imperio, pone una vulnerabilidad en el sistema, deliberadamente, de tal forma que tres películas después, llegan los héroes de la película y vuelan el reactor con una bomba térmica, basados en la vulnerabilidad que él dijo en la película, que la estamos viendo como precuela, dice, puse una falla oculta en el sistema, una falla tan pequeña y poderosa que nunca la encontrarán. Galen Erso. Esto es el equivalente a lo que están haciendo estos muchachos inocentemente. Están funcionando como Galen Erso, el arquitecto de la estrella de la muerte, pero a la inversa, porque nosotros no somos del imperio. Entonces, tenemos que ser críticos y comenzar a controlar y hacer contraloría previa de lo que están haciendo nuestros jóvenes desarrolladores. Ojo, que esto no tiene un sesgo ni un prejuicio generacional. Esto también lo hacen los X y los Baby Boomer, porque la persona es contagiosa, el mantra es, ¿por qué vamos a reutilizar el código? Yo lo veo y yo lo pego. Bien, y aquí llegamos al tema. Ya hicimos todas las críticas cáusticas de toda la cuestión. La buena noticia, porque somos portadores de buena noticia, es que es sencillo. Resolverlo es sencillamente adoptar la metodología DevSecOps, que garantiza o implica a los profesionales de seguridad durante todo el proceso de desarrollo. Básicamente, como en la planificación del diseño, del software donde está el diseño, yo estoy involucrado, o está involucrado el personal de seguridad de las instituciones, allí yo hago una auditoría, o hacemos una auditoría, o debemos hacer una auditoría de todas las librerías que han usado los desarrolladores. De tal forma que una vez que van a comenzar el desarrollo, tienen que tener una entrevista con seguridad y decirles, mira, estos son todos los ingredientes de mi sopa y ninguno está malo. Bien. Pasamos a la parte de programación, se construye el código, y en la fase de prueba de esta metodología, cuando se hace la prueba funcional del código, se hace otro análisis de seguridad. De tal forma, para saber si, aunque no pusieron librerías, previamente, librerías nefastas en el código, no hayan hecho alguna práctica, mala práctica de seguridad, antes de pasar a producción, hacemos una revisión de seguridad. Y básicamente, luego del despliegue, antes del monitoreo, hay otra prueba de seguridad. E inclusive, se llega al extremo con esta metodología de hacer varios análisis durante el día, porque resulta que se pidieron varias modificaciones del código durante el día. Y cada vez que hay un commit del código, es decir, cambiamos una coma del código, lo vamos a pasar a producción, si son cuatro veces en un día, seguridad revisa cuatro veces en un día. Y esta es la dinámica de DevOps. Es el mismo DevOps donde trabajan, desarrollan operaciones juntos, pero con seguridad molestándoles en todo momento. Bien. ¿Y cómo aplicamos esa metodología de EFSEGO? Bueno, sencillo. En el ciclo de desarrollo de software, implica entrega continua para cada funcionalidad, hacemos la revisión. Hacemos un análisis de vulnerabilidades, por eso es que era importante aterrizar el término de la base de datos de vulnerabilidades, porque tenemos que buscar las vulnerabilidades, tenemos que buscar las debilidades en el sistema para después hacer una prueba de penetración y ver si son explotables. Con inteligencia artificial, parece mentira, anteriormente, para hacer esta dinámica, ustedes hacían un análisis de vulnerabilidades con un software que se llama O-WhatsApp y después tenían que ir a otro que se llamaba MetaSplot para hacer el pentesting, para ver si conseguían el bloque de código con el que podían explotar la vulnerabilidad. Ahora le dicen a la inteligencia artificial con un prompt, le dicen, actúa como profesional de seguridad e información especializado en vulnerabilidades y penetración de test y consígueme un payload para esta vulnerabilidad y se los dan inmediatamente. No tienen que irse a MetaSplot ni hacer nada de eso. Bien. Aparte, aparte de aplicar la terminología DevSecOps, también podemos aplicar la política de mismo, de origen, de ser en origen, de origen local. ¿Ok? La política de origen local no es otra cosa que prohibirle a los desarrolladores que hagan eso. No puedes buscar la hoja de estilo en Bustra. Descárgalas y ponlas en el servidor. No puedes buscar la fuente de Google, descárgalas y ponlas en el servidor y la vas a tener en territorio nacional. Nadie te las va a poder coaccionar. Lo mismo para las imágenes. Todo tenlo en el mismo servidor. ¿Me explico? El tema de los JavaScript en el mismo servidor que ya es lógica de negocio hay que revisarlo porque no podemos poner tampoco JavaScript, copiarnos el código tan brutalmente. Pero bueno, esa política es tan intuitiva pero es una pelea con los desarrolladores porque después dicen la página se ve fea, la página no se ve, la página no está haciendo lo que esperábamos, etc. porque una vez más estaban orquestando, nos estaban desarrollando y les cuestan las modificaciones. Eso lo hacemos sencillamente en Engines y en Apache aplicando el Content Security Policy. Es la más draconiana de todas las cabeceras de seguridad pero la más efectiva para cuidarnos nuestros desarrollos. Bien, y una cosa que venimos haciendo, esto sí es una práctica propia, es que comenzamos a empoderar a nuestros desarrolladores. Anteriormente, ¿qué hacíamos? Pasábamos por un profesional de seguridad de información o amablemente le solicitábamos a la superintendencia de certificación electrónica a través de su ser nacional, el VENCERT, que vamos a salir a producción, revísame la aplicación. Pero lamentablemente eso no lo hacen proactivamente o voluntariamente todos los entes gubernamentales. Hay mucha gente generando código que no le tocan la puerta al VENCERT para que le haga un análisis de vulnerabilidades. Estos análisis de vulnerabilidades son obligantes y deberíamos tener una política nacional y estamos trabajando en eso, nos está apoyando el viceministro Raúl para que todo el software desarrollado en el país tenga que pasar o bien por su serte o tenga que tener unos técnicos de seguridad locales como mínimo certificados para ciertas cosas. Pero bueno, la política no está desarrollada pero es una parte de la propuesta de esta ponencia que es que no puede salir, no podemos sacar código vulnerable como administración pública sin que pase por el VENCERT o porque tenga la garantía de seguridad suficiente las certificaciones para ponerlo en producción. Esto lo hacemos ¿cómo? Con cierta herramienta. Ahora bien, nosotros a nuestros desarrolladores ya dejamos de tenerlo en el locurantismo. ¿Cómo lo estamos empoderando? Le estamos explicando cómo hacer el ethical hacking a ellos mismos. Le decimos, miren, eso está bien documentado en internet y no es ningún tabú, usamos OWASAP, NMAP, Boursuit, MetaExploit, Nesu, WordPress Scan. Usamos todas estas herramientas para hacer un análisis desde afuera como hack erético que se llama análisis de caja negra. Bien, entonces los desarrolladores cuando saben, mira, me van a corregir el trabajo, lo que hacen es que se pasan ellos mismos su análisis y esto es una buena práctica porque cuando llegan con problemas, los software son problemas que no son plantados o no son problemas pequeños, son problemas reales. ¿Cierto? Entonces, bueno, parte de eso es empoderarlos con esta herramienta. Sin embargo, la caja negra no es suficiente. La caja negra no es suficiente. La caja negra son un montón de utilitarios que con heurística y ahora con algunos con inteligencia artificial tratan de dar con esas vulnerabilidades. Pero hay vulnerabilidades que no ven, que están incrustadas en el código, como el código como la vulnerabilidad de Galen Erso. Están allí, latentes. Y tenemos que revisar el código con análisis de caja negra y caja blanca locales en nuestras instituciones o pedirle el apoyo al vencerte. Pero no podemos sacar código sin revisar por las razones bien conocidas. ¿Y en qué consisten estos análisis de caja blanca? El análisis de caja blanca es un análisis que ve el código y revisa que no existan funciones peligrosas como evalus, serialize, el shell exec que invocan al sistema o que hacen pasar texto y lo convierten en ejecutable. Revisamos que no hayan variables declaradas sin evocación, vemos los orígenes del javascript, de la lógica de negocio si lo estás invocando de afuera, vemos si hay métodos duplicados, sin acciones, métodos, código ofuscado, etc. Y llegamos a un punto donde tenemos una aplicación blindada, yo diría que razonablemente segura. Yo diría que razonablemente segura. Entonces, básicamente somos optimistas y en nuestra recomendación para todas las instituciones públicas, todas las instituciones privadas, incluir DERCE POPS, el Caja Negra y el Caja Blanca para todos sus desarrollos. Gracias. Muchísimas gracias a Eudice Serpa por su presentación. Damas y caballeros, vamos a continuar con nuestro ciclo de conferencias. La próxima está titulada Certificación Electrónica y Confidencialidad, a cargo de Francisco Durán, presidente de la Fundación Instituto de Ingeniería para la Investigación y Desarrollo Tecnológico de Venezuela. Además, el profesor Durán es académico del área de Matemática y Física de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, especialista en análisis de datos en ciencias sociales de la Escuela de Estadística de la Universidad Central de Venezuela. Hasta abril del año 2024, ejerció el cargo de Vice Ministro de Investigación y Generación del Conocimiento Científico del MINCIT. Asimismo, fue presidente del Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación, FONACIT, y también ha sido vicepresidente de Hidroven y Viceministro de Desarrollo Social. Le damos un fuerte aplauso al profesor Francisco Durán. Muy buenos días a todos y todos. Espero no aburrir los próximos 15 minutos de esta exposición para los que me vean. Bueno, en principio quiero saludar muy cordialmente a todos nuestros invitados internacionales que están en este evento y que por supuesto han aceptado la invitación a esta actividad tan importante para nosotros. De igual manera, quiero saludar a nuestra Vice Ministra Carmen Virginia Liendo, nuestra Vice Ministra de Investigación y Generación del Conocimiento. Muchos éxitos en su función. De igual manera, a nuestro compañero Vice Ministro Raúl Hernández, quien es el nuevo Vice Ministro de Desarrollo de las Telecomunicaciones y felicitaciones por supuesto por este evento tan importante que ha podido realizarse. que recuerdo el año pasado cuando el equipo de Alexandra Díaz a quien felicito nos llamó a coordinar en este proceso junto con Gloria Carballo, nuestra actual Secretaria Ejecutiva del Polo Científico de Venezuela y Presidente de nuestro uno de los principales Institutos de Investigación de Venezuela, Instituto de Estudios Avanzados IDEA y por supuesto saludos a todos y cada uno de los presidentes y presidentas de nuestros entes adscritos que hacen posible que esta actividad se realice el día de hoy y de igual manera a todos aquellos que han deseado participar físicamente en esta actividad y que garantiza por supuesto el papel diríamos del Estado venezolano en esta tarea. Voy a comenzar por algunos aspectos legales simplemente como referencia indicando una cosa que me parece importante lo que han dicho los compañeros en este día de hoy. El tema de la ciberseguridad cobra vital importancia en el país en este preciso momento político de sanciones y de medidas coercitivas unilaterales y así debemos tomarlo. Ya Raúl comentaba en algunos viajes que hicimos en otros países viendo cómo era la cosa sobre todo los que tienen experiencia en este tema de bloqueo y que nosotros mientras tengamos petróleo y segamos un ejemplo para América Latina seguiremos siendo efectos de ataques por lo tanto hay que verlo como país. Pero este es un tema de la ciberseguridad y de la seguridad de la información en el mundo diríamos que sobrepasa los niveles inclusive de las naciones seguramente muchos de los jóvenes como decía de los XYZ actuales pueden pensar que internet de esta etapa que tiene bastantes años por allá en los años 80 pero como son nativos digitales seguramente consideran que es parte de su vida cotidiana o igualmente los que creen que es muy nuevo la llamada inteligencia artificial quizás nos conozca que por allá en los años 40 y en los 50 y a finales de los 50 ya la inteligencia artificial formaba parte del sistema mundo particularmente de los países desarrollados así que no es nada nuevo y así otra serie de elementos que han surgido que hay profesores nuestros especialistas en esa área que tienen muchísimos años trabajando en esa materia de tal manera que la ciberseguridad es de vital importancia atenderla como lo decía como país soberano para poder atender diríamos los ataques porque ese es básicamente el elemento fundamental de esto en ese sentido hay que decir buscando un número que se me ocurre conocido y público lo que significa los crecimientos de los países se miden en tasas de crecimiento del producto interno bruto y el producto interno bruto mundial el mundo crece aproximadamente 3% máximo en estos años de recesión y América Latina uno punto tanto etcétera son realmente cifras pequeñas de lo que es la situación económica del mundo sin embargo la ciberseguridad en unos indicadores creció 12% en el 2021 13% en el 2022 2023 se espera que para el 2024 crezca un 14% quien dice quien dice esto bueno lo dice una empresa norteamericana Gagner una de las principales consultoras mundiales de seguridad de la información y eso es equivalente a un poco más de 200 mil millones de dólares ¿qué significa eso? bueno que los gastos en el mundo de la seguridad de la información en el mundo superan inclusive los productos internos brutos totales de un año de muchos países de América Latina de allí entonces la importancia estratégica a la cual se refiere que este evento que estemos realizando en el día de hoy pueda servir para que nosotros nos diríamos incorporemos muchos de ustedes por supuesto especialistas que seguramente conoce muchísimo más que nosotros pero en todo caso forma parte de lo que es la estrategia del Estado venezolano ya lo decía Raúl en lo que es la transformación digital y las políticas de lo que significa las telecomunicaciones en el país con toda nuestra gente y particularmente la vicepresidencia de ciencia y tecnología por supuesto de nuestra ministra que ha creado todo este ecosistema en tan poco tiempo para nosotros poder atacar ahora si bien es cierto eso vamos a hacer un breve repaso y lo puse ahí solo hasta el 2004 para indicar que nosotros tenemos en esta materia de certificación y en particular de la firma electrónica que diríamos como el instituto tiene más de 40 años de fundado sin embargo es reciente su participación en este tema dirán ustedes bueno porque esto es un instituto de ingeniería incorporado en esto bueno porque en determinado momento formó parte y forma parte de lo que es un proveedor de servicios de la certificación electrónica y la firma electrónica en Venezuela y de que aspectos legales surge eso bueno nuestra constitución en el año 1999 estableció entre otros elementos la garantía de la informática para permitir el acceso universal a la información en su artículo 108 es decir es un desarrollo soberano que se hizo en aquel referente y el desarrollo de votación de nuestra constitución que permitió de igual manera el artículo 110 que garantizó y es producto de ello que surge en nuestro propio ministerio de ciencia y tecnología y todo el sistema nacional de ciencia y tecnología en el cual reconoce el estado venezolano el interés público de la ciencia la tecnología y la innovación y crea por supuesto el sistema nacional de ciencia y tecnología y en el artículo 183 de la constitución establece muy claramente el derecho que tenemos todos los ciudadanos y ciudadanos de ser informados oportunamente y veramente sobre las políticas públicas sobre el resto de la cosa de tal manera que entre otras por supuesto ya en la constitución nacional de 1999 se establecían las bases diríamos conceptuales de nuestro estado social y derecho para constituir en este caso los temas relacionados con la información rápidamente un decreto ley establecido en el año 2001 el estado venezolano decretó una entre otras por supuesto me refiero a esta en particular porque tiene que ver con la certificación y la firma electrónica que fue la ley de mensaje de datos y firma electrónica del mismo año 2001 es decir que en el 2001 ya nosotros teníamos una legislación pertinente que permitía una cosa muy importante y comentaba alguien antes de de la de la de la creo que a Daniel que estos temas de la seguridad informática y de otros que tienen que ver con la confiabilidad y que tienen que ver con la confianza es fundamentalmente un acto o una concepción cultural es decir nuestra cultura informática es la que tiene que permitir en todo en este caso nuestro la administración pública nacional el uso y el cuido a través de la seguridad de la información de todos estos aspectos es así como el propio artículo 1 de este decreto ley le permite otorgar y reconocer la eficacia y valor jurídico de la firma electrónica del mensaje de datos y toda información inteligible en formato electrónico nuestra vida cotidiana de los que estén aquí como servidores públicos del país es claro que a nosotros nos gusta el papel y lo electrónico suena así como un poco extraño a veces y generalmente nuestras contralorías nuestras administraciones nuestros equipos administrativos nuestras auditorías nos exigen el papel y en general nosotros exigimos la copia de ese papel como para estar seguro nuestra seguridad es que haya otro papel que sea la copia fiel e inclusive también lo exige nuestra ley exigimos que le pongan un sello detrás y firme la persona autorizada indicando que esa es una copia fiel del original que nosotros diríamos tenemos hasta que es así que muchos de nuestros compañeros espacios de trabajo después que le enviamos algún correo electrónico imprime el correo electrónico para estar seguro que le enviamos el correo electrónico y forma parte de nuestra vida cotidiana esto decimos entonces que es un tema de cultura este artículo por supuesto que implica necesariamente un cambio en la mentalidad de nuestro proceso cultural y repito es una deuda que tenemos porque esto viene desde el 2001 desde el 2001 estamos protegidos legalmente de que en este caso la firma electrónica la certificación electrónica puede por supuesto dar el valor y reconocer esa actividad tan es así que recientemente aunque no se ha puesto en práctica pero esperamos se ponga en práctica este año nuestro Tribunal Supremo de Justicia emitió un decreto que permite garantizar que nuestros expedientes judiciales puedan ser firmados electrónicamente algunos compañeros por supuesto a veces no saben que el propio Consejo Nacional Electoral en lo que tiene que ver con los registros de nacimiento y mortalidad se firman electrónicamente que han votado sin embargo nosotros en las actividades cotidianas de lo que hacemos con eso sea para el nacimiento a partir de nacimiento y para los otros aspectos solicitamos los papeles porque si no no creemos no confiamos que eso efectivamente sea el registro de nacimiento o el registro de defunción y así en muchos otros aspectos que en Venezuela ya son diríamos de igual manera en el año 2004 ya se había elaborado el reglamento y ya se había establecido la ley de Infogobierno que rige de cierta manera los aspectos relacionados con los temas que hemos hablado y los que vamos a hablar en este congreso asociado a la seguridad de la información entonces quise ponerlo solo hasta el 2004 porque hay por supuesto un desarrollo legislativo de lo que es la norma y el fundamento de esta área en el país de allí en adelante particularmente hay que decir a los invitados internacionales que tenemos en este momento proyectos de sendas leyes asociadas a la inteligencia artificial al mundo digital y otros en nuestra asamblea nacional para que el próximo periodo legislativo puedan ser adaptándonos a la nueva realidad pero sin embargo es claro que ya en el 2004 nosotros teníamos elementos diríamos suficientes para lograr que este proceso en este caso de certificación fuera útil en su artículo 4 de esta ley dice los mensajes de datos tendrán la misma eficacia probatoria que la ley que otorga a los documentos escritos es decir ya en ese momento sabíamos que cuando uno firmaba autógrafamente al hacerlo de forma electrónica estos datos por ejemplo un correo electrónico de igual manera valía para los datos es decir tanto los datos como la firma hace muchísimo tiempo que en Venezuela tiene esa eficacia jurídica sin embargo repito a uno cuando le toca hacer actas de entrega me he tocado muchas veces aquel papelero que yo le entregué a Camerguigini me imagino Gloria a Raúl con copia firmado y sellado y todas aquellas cosas porque forman parte de nuestra cultura seguramente si uno le entrega a la Contraloría un CD o algo así no se lo acepta lo imprime le saca la copia y confirma que esta es legal entonces esto lo que lo que hace sentir es que es un tema efectivamente cultural el caso nacional no sé si en América Latina creo que que si en estos días estuvimos trabajando con la Ladi para un tema de firmas electrónicas entre los países asociados a la Ladi para intercambio comercial y más o menos ocurre lo mismo en todos esos países que son latinoamericanos existen por supuesto los proveedores de servicios de firmas electrónicas existen las firmas electrónicas y la certificación sin embargo los papeles siguen siendo un elemento importantísimo para el desarrollo de intercambio comercial en todos nuestros países si no hay un contrato de por medio si no hay un algún registro de por medio si no hay algún sistema que uno llena pero que al final te imprime en un papel y no existe esa transacción entonces forma parte casi que de nuestra cultura este latinoamericano ese ese proceso ¿no? bueno simplemente para hacer el evento de seguramente muchos de ustedes conocen esto aquí pero para diferenciar que la firma electrónica debidamente certificada por un profesor de servicio cumple los aspectos de certificación ¿no? nosotros en el Instituto de Ingeniería desde el año 2008 bueno aquí hay que decir que esa fue una iniciativa a partir del 2004 en Venezuela para crear los proveedores de servicios ¿no? de certificación en Venezuela de certificación en Venezuela muchos sectores públicos o actores públicos y privados digamos acudieron a ese proceso con financiamiento del Estado con apoyo del Estado con política del Estado para lograr que ese proceso se diera sin embargo fueron pocos los que llegaron a esta etapa final actualmente solo en este caso en el 2008 la Fundación Instituto de Ingeniería pudo ser certificado como acreditado como prestador de servicios de firma electrónica y lo otro es una empresa privada nacional es decir pudiendo haber una política pues repito la ley ya estaba establecida solo pocos en este caso solamente dos Procer y Instituto de Ingeniería son los prestadores de servicios de firma electrónica del país en ese mismo momento hay que decir en esa misma ley se crea nuestro ente rector y supervisión en esta materia que es su CERTE que es la Superintendencia de Servicios de Certificación y de Servicios y Seguridad e Informática que ha sido el que ha estado acompañando al Estado venezolano en todo lo que había informado de su ministro Raúl y Eudi anteriormente y bien bueno que podamos con este Congreso además impulsar el proceso de la competencia de nuestros entes en el país porque este es un tema que no solamente y creo entenderlo así es un tema de ciencia y tecnología o es un tema solo de seguridad informática sino que como decía Eudi forma parte del desarrollo soberano del país y vemos como muchos de los países que son aliados nuestros que son los más atacados en el mundo por el desarrollo y la crisis capitalista de búsqueda de mercado repito más de 500 mil millones de dólares cuesta o se gasta o se pretende gastar para el 2024 en estos temas significa que si no hubiese una salida que no hubiese internet no hubiese no nos conectamos no hubiese inteligencia artificial le desconectamos todo y lo hacemos en papel nosotros vamos mitad y mitad de todas maneras mitad de papel y mitad pero en todo caso significa un tema de soberanía del país que debemos atacar por supuesto el certificado electrónico no son más que los mensajes de datos proporcionados por los proveedores de servicios como somos nosotros y eso es lo que nosotros otorgamos a los usuarios a los signatarios que el país solicita en el caso venezolano fundamentalmente la administración pública y particularmente aquellos que son ordenadores de pago del país por lo que uno pudiera decir que por lo menos ese proceso en el estado venezolano goza de cierta seguridad de la información en particular bueno la seguridad de la información diríamos nuestra o de nuestro sistema ya lo comentaron debe contar con confidencialidad disponibilidad integridad y para ello por supuesto los proveedores de servicios cumplimos con la ley en el cual podemos proporcionar revocar suspender los distintos tipos de certificados electrónicos que proporcionamos tan es así ahí viene parte de nuestra seguridad o inseguridad ya comento por qué es necesario según nuestra legislación para emitir un certificado la presencia física de la persona en ese acto sin embargo aquí hay que diríamos decir una infidelidad de algunos de estos temas por eso digo que es un tema cultural y aquí lo reafirmo alguna autoridad nuestra por el apuro por el tema por las ocupaciones cuando le damos el certificado o cuando estamos en el proceso certificado y que casi lo obligamos a estar presente ¿no? está normalmente acompañado de su ayudante de su asistente su director más cercano en el área de trabajo ¿no? y eventualmente ¿no? le dice al otro compañero bueno agarra la clave ahí o agárrala entonces por supuesto la seguridad no es que el certificado o el sistema o la seguridad de la información no funciona es que la seguridad va en el propio proceso humano de desarrollo de nuestra cultura de tal manera que si no se entiende el propio diríamos signatario receptor de este sistema difícilmente puede considerarse la seguridad abajo abajo independientemente de que sigan todos los lineamientos y todas las recomendaciones que ha hecho Eudi en la exposición anterior es decir la seguridad forma parte o debe formar parte de la cultura informática ordinaria de en este caso el estado venezolano este congreso debe servirnos por supuesto no solamente para la sensibilización sino para la formación de muchos de ustedes en muchas áreas de cada uno del momento del sector público y de muchos otros participantes que ingresen no solamente a nuestra área porque repito es una condición de soberanía nacional que todas y todos estemos adecuados a esto por supuesto que ofrecemos servicios de firma electrónica y de otro elemento conservación de mensajes y todo lo que se establece en el reglamento que es técnicamente mucho más detallado sobre los distintos aspectos de esto bueno no todo comienza parte de lo que implica un certificado electrónico y una firma electrónica tiene que ver con la criptografía que tampoco es nueva viene mucho antes de la primera guerra mundial fue muy importante la segunda guerra mundial fue muy importante los procesos de desarrollo de los temas militares y desarrollo militar después de la segunda guerra mundial en el mundo y de cierta manera que consiste en cifrar y descifrar información y un elemento que pareciera nuevo lo que llamamos algoritmo mucha gente habla ahorita con la inteligencia artificial de los algoritmos pero los algoritmos son tan viejos como la matemática todos los temas criptográficos vienen fundamentalmente de la matemática creo que en 1956 o 69 surgió el primer en realidad es una publicación de inteligencia artificial un documento publicado muy importante que tenía un algoritmo que resolvía creo que 45 de 69 teoremas matemáticos ahorita uno le cuesta hacerlo a lápiz uno solo así que imagínense en ese año cuando todavía no había internet no había las computadoras que tenemos ahorita no había la inteligencia artificial yo digo que básicamente lo que se ha juntado ese conocimiento desarrollado después de la segunda guerra mundial en esta materia el uso de las telecomunicaciones y los aspectos informáticos en la fuerza armada en lo que se llamó la industria militar norteamericana para dominio del mundo y el desarrollo del nuevo conocimiento y particularmente después de la computadora y el internet de tal manera que lo que ha confluido ese conocimiento y en este momento por supuesto somos caldo de cultivo de todas las amenazas mundiales en esa materia por eso repito los altos gastos importantes en el mundo de seguridad informática para poder atender todas esas amenazas que ocurren allí para eso por supuesto están los órganos reguladores en los cuales nosotros somos parte integrantes de ese proceso pero tampoco hay que alegrarse mucho y lo digo es políticamente recordemos ser parte de las naciones unidas para lograr todo lo que fue el proceso de la segunda guerra mundial y ayer o antier una cosa tan elemental como es reconocer al estado palestino como estado me quedan cinco minutos es posible no fue posible reconocerlo difícilmente en esto en el cual los países dueños del mundo también son los que tienen las mayores tecnologías son los que tienen por supuesto las empresas internacionales más importantes del mundo son los que tienen el conocimiento etcétera etcétera también esos espacios mundiales multilaterales son también parte del dominio del mundo de tal manera que la ética sobre esos temas también es un tema importante para nosotros en los distintos temas particularmente en la seguridad y en la inteligencia artificial seguramente aquí nuestro compañero de la UNESCO quien nos ha acompañado también en la CELA sobre el tema de la inteligencia artificial nos dará algunos temas nosotros por supuesto que somos parte de la UNESCO y de estos temas y seguiremos aportando sobre eso bueno simplemente para hacerle referencia en el 2008 se crea nuestro centro de informática y certificación electrónica fundamentalmente nos rige la superintendencia de servicios de certificación electrónica su CERTE quien es la autoridad raíz de este proceso nosotros fuimos acreditados como proveedores de servicios en su momento y por supuesto nuestro elemento fundamental de certificación es la firma electrónica para el Estado venezolano y como proveedor creamos por supuesto una autoridad de validación que es aquella persona que se enfrenta físicamente directamente con el signatario en el momento de esta solicitud una autoridad que lo registra y la autoridad que certifica este proceso ¿para qué podemos usar el certificado electrónico en Venezuela? generalmente para firma de documentos de distintos tipos nosotros inclusive desarrollamos un software propio que proveemos a los distintos signatarios que permite cifrar y descifrar permite conocer y identificar el autor de estos de igual manera se pueden firmar y cifrar correos electrónicos hacer contrataciones masificación de trámites administrativos esto es uno de los procesos más importantes del país hemos hecho dos o tres leyes de simplificación de trámites administrativos y cada vez más tenemos más trámites el presidente lo ha reclamado con mucha fuerza creo que es responsabilidad de nosotros proveer la cultura y la infraestructura necesaria para que aspectos como este apenas una herramienta que es la firma electrónica pueda servirnos para simplificar trámites administrativos en el país una firma electrónica no solamente sustituye el papel autógrafo sino que sustituye todas las copias posibles que tengamos que hacer toda la seguridad informática que pueda requerirse es decir es apenas una pequeña parte de la herramienta que tiene el estado venezolano no solamente para garantizar seguridad sino también para lograr de cierta manera que podamos simplificar gastar menos papel tiene sus efectos ambientales al no tener papel esto se ha estudiado significativamente lo que es el ahorro de tener la firma electrónica aunque por supuesto también tiene otros costos asociados por todos los elementos que tienen que ver con las compras de equipo y uso de electricidad etcétera etcétera pero el balance es más positivo en el sentido de que digamos afectamos menos a la naturaleza en términos de objetivo de desarrollo sustentable que lo que se hace al tener seguridad informática simplemente para aquellos que no conocen la firma la diferencia fundamental es que la firma es un algoritmo diríamos criptográfico en su documento que no es conocido por los distintos autores del proceso y no es aquella firma que también es electrónica en el sentido de que es una imagen que se pega a los documentos y uno le pregunta a la gente ¿tiene firma de todo? Sí, sí, yo la tengo y te pega en la imagen en la cosa y te manda el correo entonces parte responsabilidad de nosotros como actores del Estado venezolano de convencerlos de que es más allá que eso y por supuesto el Congreso debe servir para intercambiar formar y seguir promocionando conociendo de cierta manera alfabetizándonos nosotros mismos de tal manera que no se confunda una cosa tan sencilla como esa y que a veces por supuesto nos afecta en la vida cotidiana porque los recibimos además le sacamos una copia y después por detrás le ponemos que ese digital escaneado es una copia fiel de la copia que no es copia verdadera y con eso garantizamos la seguridad que esté nuestro expediente en papel las tres copias ilegítimas del documento que entregamos a otro creo que se me acabó el tiempo pero no tengo nada distinto de lo que les he dicho simplemente agradecer a todos y cada uno de ustedes por estar aquí a disposición en el estado de la ciudad muchísimas gracias al profesor Francisco Durán por su presentación a continuación vamos a ir a un ejercicio de disertación titulado participación de las mujeres en las tecnologías de información va a estar dictado por Gloria Carvalho ella es ingeniero electricista de la Universidad Central de Venezuela con un doctorado en dispositivos optoelectrónicos de la Universidad Técnica de Dinamarca ferviente defensora y promotora del rol de las mujeres en la ciencia y la tecnología específicamente en el sector de las tecnologías de información y comunicación y las telecomunicaciones ha participado en la redacción de artículos técnicos en prestigiosas revistas y publicaciones internacionales entre ellos ASTES en el año 2019 IEEE 2018 Philosophical Magazine Letters y actualmente es presidenta del Instituto de Estudios Avanzados IDEA y secretaria ejecutiva del Polo Científico Tecnológico Venezolano desempeñó el cargo de Vice Ministra para el Desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicación desde el año 2019 hasta abril del año 2024 Recibamos con un fuerte aplauso por favor al Ingeniero Gloria Carvalho Bueno, muchísimas gracias a los organizadores por la invitación es para mí un sueño hecho realidad alojar esta actividad acá y tener representantes de todos nuestros países hermanos de América Latina y el Caribe así como también tener la presencia de la Unión Internacional de Telecomunicaciones Uy, creo que pise lo que no era gracias bueno, yo voy a empezar así como mi compañero Francisco Durán con algo de historia aquí hay 10 líneas escritas pero 10 líneas que representan 130 años de historia en nuestro país entonces en la segunda línea 1858 se despliega el primer cable submarino con Venezuela en esa época pues teníamos comunicaciones telegráficas y bueno por cosas de la vida de la historia los telegrafistas eran todos hombres no habían telegrafistas mujeres pero en 1930 en 1882 inicia la telefonía en el país otra vez curiosidades de la historia las telefonistas eran todas mujeres todas las operadoras de centrales telefónicas eran mujeres para nuestros invitados internacionales en 1930 se crea CanTV CanTV es Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela está próxima a cumplir sus 100 años de historia y es nuestro principal operador de telecomunicaciones del país en 1953 esa empresa que nació como privada se nacionaliza y bueno sin entrar mucho en detalles en estas láminas les quiero presentar cómo ha saltado de lo público a lo privado en 1957 llega el primer computador al país y extrañamente otra vez esas tarjeticas que se agujereaban contaban mayoritariamente con la presencia de mujeres entonces también la participación de las mujeres en la historia de las telecomunicaciones del país ha sido alternante bueno ya nos acercábamos aquí a finales del siglo XX y aparece en 1988 la telefonía móvil en el país luego en 1989 que dice Telcel es un operador de telefonía móvil que sigue teniendo presencia en el país y resalto allí que en 1991 se crea la Comisión Nacional de Telecomunicaciones con rango de dirección general ahora vamos a tratar de darle un poquito de sentido a estos recordatorios históricos llega el nuevo milenio de Venezuela se veía así alguna de nuestra audiencia es bastante joven esa CanTV Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela en el año 2000 en realidad era propiedad era propiedad de Verizon Consorcio Norteamericano teníamos tres operadores de telefonía móvil en el país seguimos teniendo esos mismos tres operadores de telefonía móvil en el país Movistar en esa época se llamaba Telcel pero en realidad era de un consorcio español norteamericano era Telcel Bell South Digitel en realidad era el team allá era Telecom Italia Mobile y MobileNet era un consorcio multinacional holandés francés y algunos otros países en resumen apenas en el año 2000 nada en el mundo de las telecomunicaciones de Venezuela era venezolano las máximas autoridades de estas empresas ni siquiera hablaban español y en esa época en el año 2000 no existía una carrera pública en Venezuela la educación universitaria es pública y gratuita claro que existen las universidades privadas y existía una sola universidad que dictaba la carrera de ingeniería en telecomunicaciones tenía una plaza máxima como para 50 estudiantes más o menos y la única manera de entrar allí aparte de que era una universidad bastante costosa era con la recomendación escrita de alguna de las máximas autoridades de estas empresas entonces aquí en Venezuela tenemos que un dicho eso no era para el pueblo eso era para los hijos de la élite entonces a finales del año 99 se hacen elecciones generales en el país gana el presidente Chávez y se encuentra con este panorama con unas telecomunicaciones en las cuales el país la fuerza propia no tiene ninguna participación entonces se refunda la república pero se refunda también todo lo que tiene que ver con las telecomunicaciones en diciembre del año 99 ya hacía mención mi compañero Francisco el pueblo vota por una nueva constitución y esta constitución reconoce la educación la ciencia y la tecnología como un derecho fundamental inalienable de los ciudadanos y la primera ley orgánica que se establece en este país después de la constitución es la ley orgánica de telecomunicaciones 12 de junio del año 2000 fíjense que apenas 6 meses de distancia deja ver que las autoridades en ese momento tenían clarísima la importancia del dominio de las telecomunicaciones pero esto va aún más allá esa ley orgánica que se promulga el 12 de junio del año 2000 tenía como meta que las telecomunicaciones fuesen accesibles a todos y todas no sólo como servicio sino también como dominio tecnológico y para lograr eso hacía falta dinero ¿cuál fue la estrategia del estado venezolano? en esa ley orgánica de telecomunicaciones se estableció un tributo obligatorio a todas las empresas que lucraban de las telecomunicaciones como vimos en la lámina anterior eran todas empresas privadas entonces hasta hoy en día el medio por ciento de todo lo que generan las empresas que lucran de las telecomunicaciones van al fondo de inversión y desarrollo de las telecomunicaciones FIDETEL además de eso otro medio por ciento va a el fondo de servicio universal y en las próximas láminas espero mostrarles de forma rápida cómo eso que se dejó plasmado en una ley hace 24 años se ha transformado en la participación de todos y todas pero con especial énfasis de las mujeres en las tecnologías de información y comunicación aquí hay una grandísima lámina con un montón de cosas no los quiero abrumar con todo lo que sale allí pero les acababa de contar que para el año 2000 solo se estudiaba telecomunicaciones en una universidad privada una de las primeras acciones del estado fue socializar municipalizar la educación en las carreras de ingeniería informática e ingeniería en telecomunicaciones a través de la UNEFA ¿quién es egresado o estudiante aquí de la UNEFA? levante la mano para mis invitados internacionales pueden voltear a ver que un nutrido grupo del panel de los especialistas del país vienen de esa institución entonces la primera cosa crear casas de estudio en todo el territorio que formaran gente en 10 años nosotros pasamos de una matrícula de 40 o 50 personas con una recomendación de una alta autoridad a 70.000 estudiantes en las carreras de telecomunicaciones e informática nace también en el año 2001 nuestra ley orgánica de ciencia tecnología e innovación saludo a la presidenta del fondo nacional de ciencia y tecnología estas actividades no serían posibles sin el financiamiento de FIDETEL y FONACYT y no aparece acá en la lámina pero Venezuela sufre un histórico en los ataques informáticos aunque no se llamaban así en esa época en el año 2002 ocurre en el país el sabotaje petrolero ¿qué fue el sabotaje petrolero? bueno igual que las empresas de telecomunicaciones todos los gerentes las altas autoridades eran de nacionalidad extranjera también en la principal industria del país las altas autoridades digamos que seguían órdenes de otros países y bueno simplemente se llevaron los computadores con los que se controlaban se monitoreaban todas las operaciones petroleras y dejan al país prácticamente en jaque un país que producía tres millones de barriles de petróleo al día con la producción petrolera en el piso entonces sin duda alguna ese evento que no está reflejado acá en el año 2002 nos manda a reflexionar en cómo la telecomunicaciones y la informática tienen aún más importancia de la que ya se les venía dando entonces en el 2004 se oficializa el uso de software libre en la administración pública todos esos logos todos esos hitos que aparecen ahí como es fácil decir tres satélites tres satélites y un telepuerto esos son más de 500 millones de dólares 500 millones de dólares que se financian gracias a los tributos que se imponen en las leyes que les mostré antes y unos programas que nos hicieron meritorios de reconocimientos de la UNESCO por ejemplo Infocentro Infocentro en esa época estaban de moda lo que le decían cibercafé eran unos espacios donde la gente pagaba por tener acceso a un computador y recibía quizás una orientación de cómo se usaba un computador pues Venezuela lanza un novedoso programa de democratización del uso de las tecnologías de información con espacios públicos gratuitos facilitadores y llegamos a tener más de 1200 infocentros 1200 sedes donde el pueblo iba a aprender cómo se usaba un computador aparece Industrias Canaima acá en el año 2012 saludo a Isabel Piña Presidenta de Industrias Canaima quizás el más hermoso de los proyectos de toda esta historia de telecomunicaciones a través del proyecto Canaima y la industria Canaima se repartieron más de 6 millones de computadores a niños y niñas de la patria totalmente gratuito más de 6 millones de computadoras y más de un millón y medio de tabletas entonces esa nueva generación esos que tienen hoy 23 años que nos mostraba Eudis en su presentación probablemente fueron a la escuela con un computador con una tableta que les suministró gratuitamente el estado venezolano y de donde lo financió gracias a Fidetel y Fonacit aparece también aquí no puedo dejar de saludar a la compañera Jorlexandra Díaz a Conati bueno en el año 2007 en Venezuela se crea un ministerio de telecomunicaciones fue un ministerio efímero duró dos años apenas pero esos dos años cumplieron el propósito el propósito era renacionalizar Cantebé que como les dije en el año 91 había sido privatizada perdón ok aquí les voy a mostrar solo un ejemplo de una de más de 200 universidades que imparten formación pública y gratuita evidentemente después de haber vivido el evento de PDVSA y más recientemente en el año 2019 el sabotaje al sistema eléctrico el manejo de las telecomunicaciones de la informática del control resulta extremadamente relevante para el país entonces aquí hay una universidad ahí hay dos programas de formación la información es del año 2023 carreras que en el mundo son poco optadas por mujeres las siglas PNF quieren decir Plan Nacional de Formación en Electrónica y Plan Nacional de Formación en Instrumentación y Control y aquí están cuántas chicas inscritas y cuántos varones puede que esta lámina no les diga nada pero fíjense que se acerca está por encima del 40% en carreras que normalmente son consideradas de hombre esta lámina es del año pasado MobileNet sigue siendo uno de nuestros operadores de telefonía móvil del país fue nacionalizado nuevamente y esto es una cifra récord en el mundo el año pasado para el Día Internacional de las Niñas en las TIC tenían cerca de 2.500 trabajadores y el 53% eran mujeres y hablando de gerencias técnicas de 22 gerentes técnicos el 59% son mujeres como dice como decía el comandante Chávez cuando lo extraordinario se hace cotidiano yo sé que para la mayoría de la audiencia quizás eso no es significativo pero en esta lámina les muestro cómo es la participación de las mujeres a nivel mundial en la que está resaltada es el promedio de 27 países de Europa y ahí podemos ver que es el 19% normalmente la participación de las mujeres en tecnología de información y comunicación aquí tenemos otra referencia y a nivel mundial siempre tecnologías de información y comunicación es donde se ve más marcada la brecha de género por eso la Unión Internacional de Telecomunicaciones decide crear hace algunos años un día internacional de las niñas en las TIC porque como decía el compañero Pablo al principio de esta jornada hay que apostar a las nuevas generaciones entonces aquí tenemos esto es muy muy reciente esto fueron las declaraciones de la Secretaria General de la UIT por el Día Internacional de las Niñas en las TIC el 25 de abril de 2024 y ahí Héctor que fue el que amablemente hizo la presentación el 21% de los cargos de ministros de telecomunicaciones en el mundo lo ocupan mujeres solo 32 de los 165 países tienen a una mujer a cargo del ente de regulador de telecomunicaciones e informática y la participación de las mujeres en puestos directivos normalmente está cerca del 20% lo mismo que veíamos en las cifras de la Unión Europea entonces uno dice bueno y como Venezuela tiene un móvil net que tiene más de 50% de participación de mujeres y el mundo tiene esos números vamos a saltarnos esta ah bueno esta es la más dramática la secretaria general de la UIT estima que la paridad de género en el sector de tecnología de información y comunicación demorará 130 años en ser alcanzada cifras oficiales de la UIT ok entonces ¿qué hace Venezuela? bueno nosotros tenemos por ejemplo un programa que se llama Mujer la innovación está en ti ofrecemos de manera gratuita con acceso virtual más de 101 contenidos formativos en el área de tecnologías de información comunicación telecomunicaciones electrónica y control solo en el año 2023 tuvimos casi 24 mil postulantes a esos cursos en lo que va del año 2024 se han formado más de 7 mil personas de las cuales más de 4 mil son mujeres y esta es mi lámina favorita esto que está aquí nosotros desde el 2023 tuvimos una iniciativa de hacer una grandísima celebración del día internacional de las niñas en las TIC el año 2023 lo hicimos con la pila Osi hicimos algo así como una carpa de circo con 10 estaciones educativas y en el año 2023 cada estación hacía un juego y una enseñanza sobre qué ocurre en cada una de las capas del modelo Osi en el año 2023 recibimos cerca de 1500 niños y niñas este año 2024 repetimos la experiencia este año la temática fue fibra óptica igual una gran carpa más de 10 estaciones y cada una enseñaba algo relativo a la fibra óptica los principios físicos cómo se compone el cable cómo se transmite la información de que está compuesta la luz la historia de la luz este año recibimos 2700 niños y niñas esa feria fue diseñada 62% por personal femenino y me voy a ir ya acá a los números 2753 participantes más del 50% eran niñas evidentemente la república no necesita hacer una celebración solo para niñas nosotros lo hacemos inclusivo para niñas y niños y bueno voy a terminar acá con un correo de felicitaciones que nos envía Cosmas Sabas y la publicación oficial en la página de la Unión Internacional de Telecomunicaciones fuimos el país con el evento más grande del mundo de niñas y niños en las TIC ¿Quién hizo posible esto? Esa fuerza femenina que lidera los espacios de CanTV de Móvilnet de Infocentro de Industrias Canaima de Sucerte de CNTI de Telecomunicaciones Gran Caribe de Senditel y también CODESIT la Corporación Venezolana para el Desarrollo Científico y Tecnológico nos acompaña su directora ejecutiva porque todas estas actividades generan un gasto logístico enorme entonces no son solo las políticas públicas las leyes los técnicos sino también todo el personal que está detrás para que esto sea posible esta fue mi última lámina muchísimas gracias muchísimas gracias al ingeniero Gloria Carvalho nuevamente vamos a reiterar ese aplauso por esa gran actividad que llevó Venezuela las mujeres y las niñas en la ciencia en la tecnología siendo referencia y baluarte puntual del Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología encabezado por la Ministra Gabriela Jiménez esa es una de sus líneas importantes y es parte de las políticas públicas del Estado venezolano damas y caballeros hemos concluido la primera parte de este primer módulo del Congreso les ahora en este momento vamos a tomar aprovechar la oportunidad de tomar el almuerzo vamos a relajarnos a entrar un poquito en tranquilidad los invitamos posteriormente luego alrededor de la 1 1 y 30 minutos de la tarde máximo para poder continuar con nuestro ciclo de conferencias así que les agradecemos a todos su atención su amable compañía y presencia durante la mañana que tengan ustedes un buen apetito y buen provecho un buen apetito y buen apetito y buen apetito